Anteriormente en Mirror's Edge Esta ciudad solía palpitar con energía Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria Ahora es diferente ¿Puede repetir, agente Connors? Voy a tomar la declaración a Robert Pope Al 56 de West Arland Drive Sobre el robo de la semana pasada ¿No lo reconoces? Es Robert, Robert Pope, el amigo de papá ¡Mierda! ¿Ese Pope? ¿Son las pruebas que cogiste? Creo que es de un diario, el resto no estaba ¿Alguien ha oído algo? Ya sabes quién es, Fave Ya... Sé que ya no es un runner, pero tiene contactos No puedes evitarlo para siempre ¿Apostamos? ¿A quién? A Jackknife ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Gameplay Gameplay En este caso es el tercer capítulo de Mirror's Edge Mira que pensé que sería un vídeo solo, pero bueno Tenemos que encontrar a Jackknife Jackknife ya no es un runner, pero tiene contactos Como habéis escuchado Espero que os guste la forma que tengo de hilarlo Para que así, bueno, pues Si os habéis perdido capítulos anteriores Seguramente en las anotaciones lo tendréis encima Para que podáis ir a los capítulos anteriores O al primero, o ver la serie si os apetece Son capítulos muy cortitos, son capítulos de unos 15 minutos aproximadamente Cortitos, me refiero en comparación con Vegetta o algo así Sabes que son de como 40 minutos Prefiero hacerlos más cortos y hacer más que hacer muy largos Porque, pues no lo sé, no lo sé A lo mejor en este juego, por ejemplo, creo que como las pantallas duran lo que duran Pues me hago una pantalla y a correr, ¿no? Literalmente porque es Mirror's Edge y estás corriendo todo el rato Vale, pues en este caso Lo bonito de Mirror's Edge es hacerlo todo corriendo Y hacerlo todo, digamos En plan bonito En plan como todo seguido Como una coreografía Y así es como me gusta a mí jugar A veces se quema mucho la imagen Pero es que el juego es así O sea, da esa sensación, sobre todo cuando Hay mucho sol y tal Que mola un puñado Y eso es lo que más me gusta Espero que os guste O sea, cualquier cosa, cualquier opinión Recordad que los comentarios No simplemente es para decir Joder, qué guay lo hace Quien sea, vuestro youtuber favorito y tal No, no, no Los comentarios, normalmente Los comentarios que nosotros La gente que sube vídeos Valora Son los comentarios que aportan Y que dicen algo Es decir Oye, Tony, mira Me parece que estás equivocándote A lo mejor subiendo gameplays O lo que sea Pues yo digo Ah, pues bueno Me lo tomo ¿Pero por qué? No me ha gustado el vídeo Y punto ¿Sabes? Esos comentarios Te los metes por el culo Porque no sirven de nada No aportan No suman, ¿no? Al cómputo global No aportan nada Entonces Como dijo aquel Si no puedes mejorar el silencio Cállate Así que Si eres hater Sea un hater con estilo, tío Sea un hater que diga Me cago en la hostia No me gusta este tío ¿Por qué? Porque hace esto, esto y esto O me gusta esta persona Porque hace esto, esto y esto Mira, a mí me gusta más esto O esto otro Entonces, tanto yo Como cualquier otro Otro youtuber Que suba vídeos Que le importe realmente Un poco Lo que está haciendo Sobre todo sus suscriptores Que sois vosotros Sobre todo por eso Pues dejad comentarios Que realmente Nos aporten Y nos ayuden mucho A saber Qué tipo de vídeos os gustan Qué juegos os gustan Y todo eso Para nosotros Pues poder seguir haciendo Lo que más Lo que más Nos gusta Que en este caso Joder, como estoy con el me gusta Oye Lo que más nos agrada Que es en este caso Pues subir vídeos Y jugar Para que vosotros Podáis también disfrutar De los juegos Que a lo mejor Pues no podéis jugar A todos los juegos Que jugamos O que juegan Entre todos los youtubers Digamos Pero sí que De esta forma Podéis disfrutar De juegos Que a lo mejor Nos llaman mucho la atención Pero como la historia Es interesante Pues podéis Podéis seguir Podéis disfrutarlos También Bien Aquí veréis algún cambio Ese cambio por ejemplo Que está ahí Es que me pega una de hostias Impresionantes Y salta muy raro Me respawnea en otro sitio Así que Ahí he tenido que hacer Un pequeño corte Un ligerísimo corte Pero nada Veis que puedes balancearte En plan Assassin's Creed O balancearte Perdón Prince of Persia Que me lío ya Es que cuando me pone una capucha Ya no sé Ni cuál es cuál Vamos para abajo Bien Las zonas rojas Son las que tienes que seguir Vale Que es como muy obvio A coger el rojo Y en cuanto vea el rojo Me trae por ahí Bueno Vale Sí Es cierto Pero no tienes ningún mapa Entonces Si las zonas rojas Si no te acercas a las zonas rojas Las zonas rojas No se ponen rojas Entonces Eso también mola Porque así tienes que correr Y recorrer Y correr Cosas para poder encontrar El camino correcto Y si hay como se pone Rojo el cubito Madre mía Madre mía Vale También quería comentaros Que ahora en agosto El flash Es más difícil de hacer Y aparte Estoy descansando un poquito Del flash Más que nada Porque ahora no hay tantas noticias Entonces casi yo creo Que no merece la pena Todo el tiempo que requiere el flash Para rascar alguna noticia De mierda Así que prefiero ahora Pues en agosto Echar las risas Jugamos Tal Y os comento Quien es en exclusiva mundial Aquí dentro Porque esto veis Los gameplays Que sé que solo los veis Pues una parte De los suscriptores Otros piensan que hacer gameplays Es una mierda Y que prefieren que haga Nada más que el flash O vídeos en los que salga yo Etcétera Bueno Para aquellos que veis Todos los vídeos Os digo en exclusiva Que estoy preparando Algo muy 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 especial Para Para septiembre Pero no No os puedo decir que Pero os dejo con el hype Porque a partir de septiembre Va a haber muchas cosas Muy interesantes en el canal En el canal Y fuera del canal Me vais a ver En algún sitio que otro Bastante interesante Y vamos a empezar A hacer algunas cosas Nuevas A partir de septiembre Pero ahora en vez de agosto Pues un poquito de reflexión Y que todos Pues vosotros estáis ahí Que no Estáis de vacaciones Pues disfrutad De las malditas vacaciones Joder Que para eso son Disfrutad de juegos Jugad a juegos Que no os habéis pasado Juegos que tengáis ahí A medias Y sobre todo también Dejadme que juegos Os gustaría que jugase O que juegos Creéis que me pegan más Porque a mi realmente Me gustan Todo tipo de juegos Y juego a todo tipo de juegos Literalmente Es decir que Pues puedo jugar a Minecraft O jugar a A Call of Duty O puedo jugar a Al Al LoL Incluso jugar 3 o 4 partidas Pero realmente Eso como es tan Mainstream Está tan Tan visto No puedo Hacer algo diferente Que realmente Os llame la atención O que os guste O que os pueda aportar De alguna forma Y que os rellene Y así está Es que que bonito Este juego Joder Lo han adaptado Para Ha visto una versión Para Oculus Rift Que ha quedado Bastante sexy Por lo menos Lo que he visto Me ha parecido Que sería El juego idóneo Para Oculus Rift Y luego también Razer Ha sacado Una especie De mando Que se lo vi A PewDiePie El otro día Que son como Dos Mandos de la Wii De estos Nunchakus Estupendos Que al apretarlos Pues Son como manos Entonces Imagínate El Oculus Rift Con eso ya La polla O sea que Realmente Estás haciendo Casi 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 Estamos cerca Ya Estamos cerca De llegar al nivel De la película Gamer ¿La conocéis? No sé si la conocéis La película de Gamer Si no la conocéis Es mi recomendación De la semana Por ejemplo Se me ha acabado De ocurrir lo mismo Mi recomendación De la semana Es la película Gamer De Gerald Butler Bueno Gerald Butler Creo que es Gerald Butler Sí creo que es Gerald Gerald Butler Bueno La película Gamer Que está muy guapa Porque Nos planta En un año Dos mil Chorrocientos Dos mil cuarenta Algo así Una barbaridad En la cual Pues el deporte nacional Es jugar al Call of Duty Pero Tú lo que haces Es controlar a gente De verdad Y muere gente De verdad Y solo ve Pues mucha gente Por televisión Y tal La verdad es que Es bastante fuerte Como 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 se desarrolla Esa peli Pero Pero os la recomiendo Gamer Gamer G-A-M-E-I-M-E-R Voy un poco Piripi Me he tomado Un tinto de verano Así que Don't judge me No me juzguéis Porque No me juzguéis Por favor Pero bueno Me da igual La cosa es eso Que echarle un vistazo A Gamer Que es una de las Bueno Yo creo que De las mejores películas Que hay para gamers En la historia Porque tampoco Ha habido Muchas Bueno Ha habido Algunas cuantas Pero Algunas para no recordar Como la gran Película de Super Mario Que la verdad Es que es una mierda De película Pero tenía un reparto Cojonudo Que tenías ahí A John Leguizamo Y a Y a Bueno Y ahora no me acuerdo Porque estoy Estoy aquí empanado Pero John Leguizamo Es un gran actor Y A Bob Hoskins Creo que se llama Bob Hoskins Es el otro Y alguno otro más Que os sorprendería A ver La pared de Super Mario Es una mierda Importante Una mierda Bastante importante Pero Es como esas cosas Que se generan culto Alrededor de ellas Que vas Y Y solamente Por ser una peli de Mario Aunque sea una cutrez Impresionante Porque lo es Mola Porque Simplemente porque No se porque es Mario Esas cosas Que tiene la vida Bueno Así que bueno Si queréis que siga Con los gameplays Que realmente A la larga Es lo que Lo que más hago Es jugar Más que otra cosa No os preocupéis Porque no voy a dejar De lado Ninguno de los otros Vídeos Ni nada Sino simplemente Serán sumados Y añadidos Dejadme si preferís Que tipo de gameplay Preferís Si preferís Estos por ejemplo Que son rollo Auto O sea son Prácticamente Pues episodios Una serie No es un World Through Al uso Porque estoy hablando De otras cosas Por ejemplo Pero si que es Una serie Con sus diferentes Capítulos Y tenía ganas De hacer una serie Y completarla Porque por ejemplo Catherine El sexto capítulo Que ya Quedan Creo que Si lo hago bien Y los hago Una noche Por capítulo Creo que quedan Otros cinco capítulos Más Cinco Si creo que quedan Cinco capítulos más Y ya estará La serie terminada Entonces bueno Poco a poco En este caso En Mirror's Edge No se cuantos capítulos son Pero unos cuantos Y también tengo Bioshock Infinite Preparado Para empezarlo a subir En cualquier momento Cualquier momento Que vea Así que me apetece Y lo que pasa Que no quiero que esto Sea gameplay Porque si no se pierden Las chorradas que hago Como lo de las gafas O los tops y tal Se pierden Entre tanto gameplay También estoy con The Last of Us También lo estoy preparando Y así Y así tantos Que me apetece jugar Y me apetece enseñaros Porque sé que los habéis visto mucho Pero prefiero por ejemplo Subir algo como Como veis aquí Como este fantástico Mirror's Edge Que no está tan sobado Como otros juegos No se ha visto tanto quizás Y así bueno Darle un valor añadido A este juego Que se le maltrató En su momento Por razones que yo desconozco Joder que me van a matar Al final Por aquí a la derecha Sí En esta zona de aquí Lo que podéis hacer Dos cosas Yo me hice el guay Y para Pues para Show off Para lucirme Me cargué a todos Los policías Digamos policías Voy a decir seguratas Porque tienen unas pintas Bastante chungas O sea Me los Intenté no Me los cargo a todos Porque son más malos Disparando que el copón La entrada más efectiva Es Abajo Ay Ay corre corre Vale La entrada más efectiva Es arrastrarte por el suelo Y patada en los huevos Es la más efectiva de todas Lo veréis Mira 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 Es que no falla ni una Mira mira Abajo Pum Huevos 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 A ver tú Toma Toma Es que incluso cuando estás cerca Es lo que mejor funciona Y el doble golpe de puño ese ¿Veis? Ah y cuando suena ese golpecito de música Es que ya se ha terminado La historia O sea ya se ha terminado Ya podemos Seguir adelante con nuestras vidas Y Y Y no tener que pelear Nunca más Bueno como os digo Que prefiero subiros Gameplays como Como de este juego Por ejemplo Que así Que no lo conocéis tanto Hay hecho un corte Porque me pego como 20 minutos dando vueltas Aquí para encontrar la maldita puerta Porque lo cojonudo de esto Es que aparte de no tener señalización En ningún mapa Ni nada Que tampoco Es tan obvio Entonces puede ser Que te puedas colar por ahí Pero claro No lo ponen Entonces Me pego unas vueltas Bastante interesantes Como os comentaba Muchachada ¿Qué iba a decir? Ah eso Joder Estoy perdidísimo Estoy un poco pedo Perdón Perdón No volverá a pasar Bueno no lo sé Igual hago un gameplay Gameplays pedo No lo sé Bueno ya veremos Que prefiero traer Los gameplays de estos juegos Que son así A ver que dice Jackknife Me dice A ver saber Para quien está trabajando ahora Vale Prefiero traer los juegos Así que no estén muy vistos Como este Que traer los mainstreamadas Impresionantes Como otros No sé Es que me gustaría Poder intercambiar Interlocutar Opiniones con vosotros Para saber Que es lo que realmente Que es lo que realmente Os gusta Porque también estoy encontrando Mi camino Dentro de mi canal Dentro de Youtube Y como hacer Como encontrar el formato Que a mi me apetece hacer Y me gusta Entonces de ahí Que yo os pregunte Bastante Que os apetece Como os gusta Porque así es como Funciono yo Me gusta Me gusta complacer Soy un complaciente De la vida Que le voy a hacer Mis novias nunca se han quejado Al respecto Y para eso Ya le paso Os digo que Todos los que me preguntáis Que por qué llevo Un punto pendiente En la derecha No, no soy gay Pero es que en la derecha Pues no sé La izquierda tenía uno Pero me lo quité Y luego el de la derecha Pues es una dilatación Aunque son 4 milímetros De mierda Es una dilatación Pero es lo que digo Chicos Que no Que no tiene nada que ver Y eso de Ah no Pues porque llevas El pendiente En la derecha Eres homosexual No Esos comentarios Son de 1975 O por ahí Que era cuando la gente Pues tenía miedo De salir del armario Y otras esas cosas Que tenían que utilizar Señuelos y cosillas Como pues pendientes En la derecha O pañuelos Colgando del bolsillo Trasero del pantalón O muchas cosas Como está divagando Esta maldita Este maldito gameplay En gilipolladas De hace mil años Pero bueno En fin Bueno Este es Jackknife Como podéis identificar Como podéis adivinar Ahí lo tenéis Mirad que voy a saltar Bien Uy Uy Dice Bien Me encanta porque Puedes saltar de lado O sea No está tan claro No parece Pero realmente Esto es como Un Super Mario Pero en plan Molaría un Super Mario Hostia Ya está Ya está Miyamoto El otro día vi un vídeo Impresionante Que era como Mario Pero visto así No miento Sonic Visto así Y molaría un montón Ver un Mario así En primera persona Como en 3D ¿Sabes? O sea Lo que es el ancho Del mapa Que tú fueses corriendo así ¿Sabes? Rollo pam pam Y saltando Hijoputa Y saltando y cargándote Los Los Las setas así ¿Sabes? Lo yo en Como en primera persona O sea Bueno Pero bueno Para eso ya estará Supongo Dying Light Que en PC Seguro que le puedes Instalar un mod Y lo pones ahí En plan Super Mario Y lo partes Qué gracioso Digloss Donuts Fat free Sugar free Vaya mierda Todo lo que digáis Sugar free Fat free No sé qué Free Eso Esto mentira Es una mierda Porque no disfrutas Sin sabor Y encima estás comiendo Químicos a punta pala Pero eso es otro consejo Otro ciber consejo Otro gameplay consejo Que os cuento aquí Lo de los nabonsejos ¿Por qué? Me habéis preguntado también ¿Por qué no he hecho Bravo y Nabo Ahora en verano y tal? ¿O por qué ya no hago Bravo y Nabo? Es porque hay cosas Que no encontraba dos cosas Que se pudiesen enfrentar Como tal Entonces a partir de ahora Las reviews y cosas así Que haga de Que haga en general En mi canal Van a ser parte de Bravo y Nabo Entonces voy a poner a decir Las partes buenas De un juego nuevo O de algo Con el Bravo y Nabo Es decir Las partes buenas Esto, esto y esto Las partes malas Esto, esto y esto Porque Bravo y Nabo Es un auténtico O sea Me acuerdo que lo saqué La primera vez Hace ahora mismo Un año Un año Estamos aquí en julio Sí, hace un año Un año Lo saqué Cuando estaba haciendo El Game It News En Game It.es Que fue cuando yo empecé A hacer cosas en Youtube Y tal Que cuando me empecé A motivar con todo esto Y dije Una sección Bravo y Nabo Y digo El Bravo y Nabo Y luego estaban Los Gambasos Los Gambasos Es algo que a lo mejor Recupero Y son frases y mierdas Que habrán dicho Que haya dicho Algún Algún super magnate De los videojuegos Que Que se suponga Un Gambaso Quiere decir Que sea una metedura de pata Un desliz O sea Una pollada Aquí me caigo Pero como La reaparición Reaparece Donde sale del coño Perdón Por 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 reaparición Pues digo Pues nada Lo corto Lo dejo Y ya está Porque es que Si no es un lío Bien Como os decía La sección De Bravo y Nabo Pues dentro De un mismo Ah perdón Los Gambasos Estás empanadísimo De una empanada Empanada de atún Gallega De aquí Un saludo Que es Micho Y eso También De Galicia A Sara A Sara Sariño También Y ¿Qué más Hay galego De YouTube? Hay El Piquimovic Ese también Es galego ¿No? Bueno Un saludo A todos los de Galicia Que están en YouTube Y que tienen Canal de YouTube O la gente Que le gusta Entrar en YouTube Y ver videos Que también Es buena gente Bueno A ver que nos cuenta Jack Knife A ver Juan Cuchillo Sé que has venido Fade Dime que tiene que ver Ícaro con el asesinato De Pope Jack Oí que fue cosa De un poli Pues oíste mal ¿Te gusta la lucha libre Fade? A Pope le gustaba Hasta contrató Como responsable De su seguridad A un ex luchador Travis Barfield Más conocido Como Rockbar ¿Esto va a alguna parte? Rockbar No es más Que un matón Con suerte A veces No sabemos ver Cuál es nuestro lugar Queremos nadar En el gran estanque Y no vemos Los peces gordos Yo en tu lugar Empezaría Por ese mamotreto Feliz caza Pequeña Tranquilo Jack Knife Bueno chicos Soy Tony El si me podéis seguir En Twitter En Facebook Y me podéis seguir Por la calle Nos vemos en más videos Ya sabéis Likear Compartir Suscribir Si no habéis visto El capítulo anterior Pues lo veis Y no os dejo aquí Un pequeño extracto De lo que vendrá En el próximo episodio Nos vemos chicos Adios Sí Se dirige a su coche Teniente Miller Soy Faye La hermana de Kate Nunca mencionó A ninguna hermana No solemos mencionarnos Me pidió que lo buscaras Y las cosas Se ponían feas La han detenido Y tú Y tú No serás La sospechosa A la que vieron Huir de la escena Del crimen ¿Verdad? Pues verá Es difícil Recordarlo Con un arma Apuntándome Sé lo que eres Usted sabe Que fue una trampa ¿Verdad? Yo sé que Kate No sería capaz De algo así Pero mi capitán Intentarán Y tampoco podré detenerlos Será mejor Que aprendas a correr Es lo que mejor sé hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.